En este vídeo vamos a estar hablando acerca de uno de los bots de trading más reconocidos a nivel mundial. Hacer trading es una actividad que puede resultar bastante difícil al principio. Por este motivo es que hay herramientas que hacen ese proceso un poquitito más fácil. Una de esas herramientas son los bots de trading. Los bots de trading son programas que abren y cierran operaciones por nosotros. Y existen muchos tipos de bots de trading para mercados alcistas, para mercados bajistas y para mercados laterales. Por eso en este vídeo vamos a estar analizando el mejor bot de trading de todo el mundo. En este vídeo voy a estar hablándote de 3Commerce. 3Commerce es una de las primeras empresas en ofrecer bots de trading y hoy en día es líder mundial en automatización de trading. Actualmente la empresa ofrece bots DCA o Dollar Cost Averaging, bots Grid, bots HODL y bots de futuros y de opciones. Cuenta con una excelente reseña en Trustpilot con miles de calificaciones positivas. Además 3Commerce no es solo un bot de trading, es un ecosistema completo de trading y de gestión de nuestros activos. Puedes desarrollar tus propios bots de trading, puedes crear señales automatizadas e incluso venderlas en el marketplace. Además podrás gestionar un gran número de operaciones todas en simultáneo. Ahora vamos a ver la página web de 3Commerce. Bueno acá estamos entonces en la pantalla principal de 3Commerce. Como vemos nos dice básicamente que bueno podemos operar y podemos invertir a través de esta plataforma. Y nos aparece un botón para comenzar la prueba gratuita y también nos muestra el review de Trustpilot. Que como verán es de 4 estrellas y media en 1300 reviews más o menos. Si seguimos bajando vamos a ver que bueno nos da más información acerca de la plataforma. Nos dice que nos puede servir para mercados a la baja en ciertos bots, para mercados a la alza en otros bots. Y para mercados laterales con otro tipo de bots. O sea que esta plataforma sirve para los 3 tipos de mercados. Si vamos un poco más para abajo nos aparece la parte de la terminal donde podemos empezar a hacer operaciones. La parte de crear nuestro portafolio. Luego tenemos la parte de elegir bot de trading donde podemos elegir bots ya preestablecidos. Y la parte de señales donde podemos copiar estrategias que se crean dentro de esta plataforma. Luego si vamos para abajo vamos a ver bueno otro tipo de herramientas que nos brinda la plataforma. Seguridad, automatización de intercambio, análisis y también lo que podemos ver es bueno todas las herramientas que tenemos dentro de esta plataforma. Acá nos aparece un botón para comenzar ahora con esta plataforma. Y nos da una pequeña prueba del plan más avanzado de Streecomas. Luego si vamos para abajo vamos a ver que todas las herramientas de Streecomas son compatibles con todos estos exchanges. Como vemos son exchanges reconocidos muy grandes como FTX, Binance, OKEX, Bybit, Coinbase entre otros. Y que más? Bueno podemos ver más información todavía. Por qué elegir Streecomas? Acá hay algunos testimonios. Las funciones principales de Streecomas, mejor dicho funciones adicionales que tiene. Como por ejemplo rebalancear un portafolio, como el dashboard, el paper trading, o sea probar las estrategias con dinero ficticio, el smart cover. Luego tenemos bot de opciones y señales. Y acá podemos conectar el exchange. Y acá bueno nos aparece para bajarnos la aplicación porque también tiene aplicación de celular en el App Store o en el Google Play. Y bueno algunas noticias, anuncios de la plataforma, el blog de Streecomas. Y bueno también nos dice que podemos administrar el intercambio cruzado de criptos. Algunas noticias en algunos portales de noticias conocidos como Cointelegraph, Coindesk entre otros. Las preguntas frecuentes y no mucho más. Lo que podemos hacer acá arriba de todo es crearnos una cuenta que es extremadamente simple. Lo único que tenemos que hacer es presionar acá donde dice Stree Free. Y acá es muy fácil, nos podemos registrar con nuestra cuenta de Apple, con nuestro Facebook o simplemente poniendo un email, una contraseña, repetir la contraseña y ya nos podemos registrar. No hace falta dar ningún dato personal ni nada de eso, simplemente con estas simples cosas tan fácil como un email y una contraseña ya podemos registrarnos dentro de la plataforma. Pero ¿qué es lo que hace realmente diferente a Streecomas? Eso lo vamos a ver a continuación. En primer lugar la educación, ya que en Streecomas se enseña sobre el funcionamiento de los bots de trading y también sobre trading en general. Además, Streecomas cuenta con una enorme comunidad en la que se puede intercambiar valiosa información. Y el soporte también es muy bueno, estando activos en diferentes canales y redes sociales. También Streecomas escucha a la comunidad para implementar diferentes cambios y nuevas funcionalidades en su plataforma. Y ahora vamos a ver exactamente cómo funciona Streecomas y cuáles son sus principales ventajas. Lo primero que tengo que decirte es que Streecomas funciona a través de lo que se llama una API encriptada. Y si te estás preguntando qué es esto, déjame decirte que básicamente es una regla de seguridad para que nadie pueda retirar tus fondos. O sea que Streecomas en ningún momento tiene acceso a tus fondos para poder retirarlos. Además, Streecomas se asocia solamente con exchanges seguros y reconocidos, como Binance y KuCoin, entre otros. Y ahora vamos a ver las diferentes partes de Streecomas. La primera es el Smart Trade, que permite operar con Take Profit, Stop Loss, Trailing Buy, Trailing Sell y Smart Cover. Que estas son todas funcionalidades de trading que te permiten invertir de una manera eficiente e inteligente. La siguiente sección es la Terminal, donde se pueden realizar operaciones rápidas en cuestión de segundos o minutos para operaciones de corto plazo. Y la siguiente sección es el Portafolio, donde se pueden visualizar todos los balances y rendimientos, tanto de exchanges como de cold wallets. Y también debo decirte que los bots funcionan incluso mientras estás durmiendo. Gracias a los preajustes que da la plataforma, puedes comenzar a invertir de una manera fácil y sencilla. Los preajustes son bots creados por profesionales. Y puedes ver el estado de rendimiento de cada uno antes de elegir invertir con uno de estos bots. Y también puedes utilizar las señales gratuitas o las señales pagas en el Marketplace para optimizar tus bots. Tenemos esencialmente tres tipos de bots. Los DCA Bots, que son muy fáciles de conectar y utilizar. Estos van promediando el precio de compra de las diferentes monedas. También contamos con los Grid Bots, que son muy buenos para las monedas aburridas que no tienen grandes movimientos. Ya que arman una grilla de compras y ventas y van ejecutando estas operaciones en el mercado. Y también tenemos los Huddle Bots, que compran las monedas a diferentes niveles con el objetivo de mantenerlas en el largo plazo. Y ahora vamos a ver la plataforma en profundidad. Pero antes recordá que si te está gustando este video, podés dar a like y suscribirte al canal, que a mí me ayuda muchísimo. Ahora sí, seguimos con el video. Vamos a las pantallas para ver la plataforma en profundidad. Bueno, acá ya estamos dentro de la plataforma. Como vemos, estamos en el panel de control, o sea, en la página principal. Y lo que podemos ver acá son las características principales de Stree Comas. Podemos ver los Bots DSA que tengo, los Smart Trades que tengo activados. El Marketplace, donde podemos crear Bots y podemos comprar y venderlos dentro de este Marketplace. El App Store, donde podemos bajarnos aplicaciones. Acá podemos ver algunos Bots preconfigurados, donde nos muestra la ganancia, bueno, las monedas que opera y información general. Podemos ver los exchanges que son admitidos dentro de esta plataforma, como vemos son varios. Y de cada uno de los tipos de operaciones, de spot, de futuros, de margen y de opciones. Ver, bueno, también nuestro saldo en las diferentes monedas y cierta información general dentro del panel de control. Luego, en mi portafolio, podemos ver mi portafolio actual con los exchanges con los que estoy conectados. En este momento yo no tengo ninguna cuenta conectada, así que no se va a ver ningún activo acá. Pero si empiezo a conectar mis cuentas, como por ejemplo mi cuenta de Binance, de KuCoin y de diferentes exchanges, me van a aparecer todas las monedas acá, bien eficientes y bien gestionadas. Y acá aparecen, bueno, los exchanges admitidos y que puedo conectar para gestionar mi portafolio. Luego vamos a hacer la siguiente sección, que es Smart Trading. Acá vamos a la introducción, que nos va a decir básicamente una información general acerca de Smart Trading, para que puedan interiorizarse bien acerca de esta herramienta. Y básicamente eso es todo lo que hay en esta pantalla. Luego en Smart Trade es donde podemos hacer las operaciones y podemos operar de una manera muy, pero muy avanzada y muy inteligente dentro de esta plataforma. Como ven, con gráficos incluso de TradingView se puede operar. Esto está muy bueno, podemos ver el gráfico acá y podemos abrir las operaciones, poner Take Profits, Stop Loss. Y bueno, acá para conectar el exchange y podemos ver el historial de operaciones de Smart Trade. Y también dentro de Smart Trading vamos a ir a la terminal, donde también vamos a poder aplicar operaciones. Acá lo que vamos a tener que hacer es conectar nuestra cuenta y la vamos a conectar con alguno de los exchanges admitidos y vamos a poder utilizar la terminal. Lo siguiente que podemos ver son los TradingBots. Como vemos acá podemos abrir un bot DSA con las características que nosotros queremos. Acá podemos configurarlo, realmente la configuración es gigante que podemos hacer. O si no, podemos abrir un bot de preajuste. O sea, un bot con ya ajustes preestablecidos por otras personas. Como vemos acá hay diferentes estrategias y podemos copiar alguna de estas estrategias en nuestra inversión. Lo mismo para Bot Grid. Podemos abrir el Bot Grid personalizado como nosotros queremos. Como ven, podemos poner los settings que nosotros queremos. O si no, podemos abrir un Bot Grid también con preajustes. Acá como ven nos aparecen los bots más populares y podemos abrir alguno de estos bots y copiarlos. También tenemos Bot Hold que nos da una breve explicación de cómo funciona. Este es un bot más para invertir a largo plazo, también lo podemos crear. Y bot de opciones si queremos operar con opciones de criptomonedas. Acá podemos abrir las operaciones de opciones, también está muy interesante. Y si no, podemos ir al Marketplace a comprar, vender alguno de estos tipos de bots. E incluso podemos copiar los bots dentro de cualquiera de los exchanges que están habilitados dentro de esta plataforma. Luego podemos ir a la tienda de aplicaciones para instalar diferentes aplicaciones para operar. Como ven acá, ingresamos a la tienda y podemos operar y podemos comprar diferentes tipos de herramientas. Algunas son gratis y otras son de pago. También esta sección está muy pero muy interesante para herramientas de diferentes monedas, de diferentes tipos de operaciones. Realmente está muy pero muy completo. Bueno, los bots de 3Commerce básicamente sirven para aprovechar los diferentes momentos del mercado. Ahora el Bitcoin ronda los 20.000 dólares, pero hace poquito tiempo estuvo más del triple, superando los 60.000 dólares por unidad. Con los bots de trading podemos aprovechar estos movimientos, tanto a la suba como para la baja. 3Commerce cuenta con tres planes distintos. El primero es el plan gratuito, que tiene funcionalidades limitadas pero igualmente es muy completo. El segundo es el plan principiante, que tiene un costo de 29 dólares mensuales y tiene muchísimas más funcionalidades. El siguiente es el plan avanzado, que tiene un costo de 49 dólares mensuales y es un plan realmente completísimo. Y luego tenemos al plan pro, que tiene un costo de 99 dólares mensuales y está enfocado a los inversores profesionales. Todos estos planes se pueden pagar una vez al año y son muy simples de contratar y de utilizar. Y acá te tengo una buena noticia, si utilizas mi enlace de referido, que te lo voy a dejar en la descripción de este video y en el primer comentario, vas a poder contratar cualquiera de los planes con un 50% de descuento. Es realmente una gran oferta. Bueno, en conclusión, 3Commerce es una gran plataforma para hacer trading. Tiene muchísimas funcionalidades interesantes que podrían ayudarte en tus inversiones. Te invito a visitar el enlace que voy a estar dejándote en la descripción de este video y en el primer comentario para que puedas probar la plataforma. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Conocías 3Commerce? ¿Y qué te pareció la plataforma? Me encantaría leerte en los comentarios de este video. Y si te gustó este video, dale a la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un nuevo video. Y también te invito a seguirme en mi Instagram. Te dejo el link a mi Instagram en la descripción del video. Y si te gustó este video, te dejo en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Estoy seguro que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.